Saltando, saltando, saltando sin parar, ¿ok? Se viene una canción muy especial y yo quiero que todos lo cantemos Alguna vez creo que le sucedió por culpa de un amor Como el mío, un perdido, un borracho, un loco Y ahora sí, con fuerza y sabor, la orquesta Venus con este ritmo inconfundible viene y suena y dice así Uy, lo que se sabe en la canción, a ver Me dicen perdido y borracho ¿Y qué más? Me dicen perdido y borracho ¿Por qué? Pero nadie sabe el motivo, por qué es que me ahogo entre tan sol y dos Pero nadie sabe el motivo, por qué es que me ahogo entre tan sol y dos Porque como tan solo tú sabes, ingrata, no tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata, no tienes la culpa de mi perdición ¿Por qué? Porque ahora llegué a conocerte, después de quererte bendita mujer Así fue Porque ahora llegué a conocerte, después de quererte bendita mujer ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y dónde estamos perdidos y borrachos? ¡Ey, ey, uy! Fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Porque abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Porque abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiere que nunca te pague, así como pague, así no se quiere Dios quiere que nunca te pague, así como pague, así no se quiere Y en tanto mi casa y mi lecho, seré esta cantina y aquí moriré Y en tanto mi casa y mi lecho, seré esta cantina y aquí moriré Ahora lo que estamos tomando, que sea con agüita, salud, salud, salud Acá está en mi lecho, lo que se sabe, seré esta cantina y aquí moriré, sí señor ¡Vamos! Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho Porque ahora llegué a conocerte, tan fuerte que eres de malvada mujer Porque ahora llegué a conocerte, tan fuerte que eres de bendita mujer No quedó Ahí nomás, perdidos y golosos, no digo borrachos Bueno, esto es la sabrosa